¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo soy Alito Abaiz. En esta ocasión estamos en un video nocturno. Vamos a explicarles un poquito de qué se va a tratar este canal. Les quiero mostrar el coche, el proyecto que vamos a estar aquí trabajando este canal. Realmente vamos a irlo modificando poco a poco y me gustaría contar con su ayuda. Así que pueden dejarme en los comentarios alguna opción, modificaciones que quieren ver. También vamos a ir ahorita hacia AutoZone y también de paso vamos a ir a ponerle gasolina porque como pueden ver ya estamos sin combustible como siempre. Entonces quédense hasta el final de este video amigos. Vamos a empezar. Pues amigos no encontramos mucho en AutoZone más que estas micas oscuras para las placas. Ya en otra ocasión vendremos a ver qué otros accesorios hay. Entonces vamos a probárselas a ver qué tal se ven para protegerlas y que se vean un poco ahumadas. Pues amigos ya quedaron las micas de las placas. Les comento que fue lo único que pudimos conseguir. Lo que pasa es que llegó ahí como un grupo, un car show. Empezaron a poner música en lo que saludábamos y todo y ya no pude grabarles esa parte. Ahorita venimos camino aquí a cargar combustible. Ahora sí venimos a la gasolinera más lejana para acabarnos el combustible bien. Recuerden siempre cargar de noche para que el combustible esté más fresco y pueda entrar, pueda rendirles mucho mejor. Entonces pues ya nos quedamos ahí sin spot amigos, pero aquí en la gasolinera les voy a explicar más o menos en qué consiste el proyecto para que se vayan animando y vamos modificando el carro juntos. Pues este es nuestro Jetta MK6 amigos, es el proyecto que vamos a estar trabajando en este canal. Como pueden ver el auto por el momento está stock, no se le ha hecho ninguna modificación más que las micas de las placas que acabamos de comprar. Igual lo primero que le hice al momento de tenerlo fue pintarle los calipers en rojo, como pueden ver. No es un cubre caliper, es pintura para altas temperaturas. Entonces el plan que tengo con este coche es irlo modificando poco a poco. Sería ir comprando algún plastidip para pintarle los rines, me gustaría de color negro. Igual tengo planeado pintarle los espejos de color negro. Probablemente aquí se le pueda poner alguna franja roja, no sé qué les parezca a ustedes. Pintarle el emblema de color negro, este y el emblema trasero. Yo pienso que sería una muy buena idea. Igual en Instagram tenemos una comunidad que se llama Jetta MX, igual por si gustan seguirnos. Ahí estamos subiendo contenido a diario del Jetta. Entonces pues realmente le tengo mucha ilusión a este coche. Tengo con él a lo mejor 4 o 5 meses aproximadamente. Y pues sí sería un proyecto muy padre irlo modificando juntos con todos ustedes. Anteriormente yo tenía un Volkswagen Bora. Igual aquí en pantalla les voy a dejar la foto. Nunca tuve la oportunidad de modificarlo ya que era un coche que tenía cuando todavía estaba estudiando. Entonces yo creo que esta es la oportunidad perfecta. Además se me hace un coche muy versátil. Se le pueden hacer cualquier cosa. Igual si gustan acompañarme para verlo por dentro. El coche está en muy buen estado. Es la versión Sport. Tiene sus interiores en color negro. No sé si se puede apreciar bien. Ya les dejaremos unas tomas. También vamos a mirar un centré. Los Angeles. Sonos. Enveje Fast. Sonos. 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 Está. Sonos. 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 yo pienso que el emblema de atrás también se le vería muy bien en color negro negro mate igual pienso pedirle una colita de pato un spoiler bastante discreto que va por aquí seguramente muchos lo han visto también creo que quedaría bastante bien ponerle sus antenas de aleta de tiburón un difusor no se vería nada mal igual planeo pedir las colillas del escape para que se vea mejor nada de ruido ni ese detalle simplemente pura estética igual yo quiero animarlos a ustedes a que si tienen un coche vayan modificándolo poco a poco a su gusto sin importar que te digan que no te gusta, que no se ve bien que no le hagas eso realmente es nuestro carro y nosotros podemos ponerle lo que nosotros queramos entonces te animo a ti a que lo hagas igual empezando por tuning pues a lo mejor barato no invertir tanto dinero con detallitos pequeños para que el coche pueda ir resaltando y sobre todo tenerlo a tu gusto entonces si quieres ver más contenido así vamos a ir armando poco a poco este yetita suscríbanse para ir ahí viendo los avances y recuerden soy Alito suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!